Las Tunas mereció el reconocimiento para ser la sede de los festejos por el Día del Trabajador de la Industria Pesquera por los resultados obtenidos al ser la mejor empresa del país en el año 2020. La entidad, integrada por las organizaciones empresariales de base de Puerto Manatí y Puerto Padre por el Norte, Guayabal al Sur, dispone de 24 embarcaciones cuyas labores de extracción se realizan generalmente en la costa norte, desde Camagüey hasta Ciego de Ávila y en el Sur, en el Golfo de Guacanayabo, compartido con Granma y Santa Cruz del Sur de Camagüey. El resto es seguir incrementando los niveles de alimentos a la población y el consumo social. Sobre los preparativos en las Tunas para el acto nacional por el Día del Trabajador Pesquero el próximo 8 de abril, volveremos en próximos espacios. Orlando Cruz, LTV Noticias.